Esta es mi inspiración para el trabajo de hoy, me he encaprichado de esta figura, el problema vale 2499 euros, claro no siempre tenemos 2500 euros en el bolsillo para podernoslos gastar, así que mirad me he hecho mi propia versión, ¿por cuánto? por unos 5 o 6 euros, ¿queréis saber cómo queréis aprender a hacerla para tenerla también vosotros en casa? pues mirad he empezado haciendo un dibujo de la pieza que quiero hacer os voy a dejar el dibujo para que podáis descargarlo y así poder hacer la pieza igual que yo , una vez lo tengo hecho estoy ingeniándomela a ver cómo lo consigo y he decidido empezar utilizando una pieza de corcho blanco o porexpán de los baratos , vais a coger el papel que podéis descargar en mi web os dejo justo debajo del vídeo en la caja de información el enlace y lo vais a imprimir aquí está mi Zeus haciéndome compañía mientras trabajo , una vez está impreso lo voy a llevar a la mesa y voy a recortar solamente de momento la parte que corresponde al cuerpo y como siempre deseos cotilleando lo que hago , una vez lo tengo recortado voy a pasar el dibujo al corcho blanco el corcho tiene un grosor de más o menos cuatro o cinco centímetros así que vamos a hacer un corte para orientarnos y no equivocarnos vamos a marcar la parte central y con la ayuda de un cúter vamos a afilar esos dos lados la parte superior y la inferior haciendo que vaya de más estrecho a más ancho en el centro y después otra vez vuelva a ser estrecho para ir dándole la forma del cuerpo del pez también vamos a estrechar lo que correspondería a la zona de la cara donde está la boca y también a la zona de la cola justo donde sale esa aleta que tiene en la parte de atrás tan espectacular cuando ya lo tenemos así voy a utilizar ahora un trozo de aluminio grueso de unos dos milímetros de grosor para hacer una estructura no hace falta que la hagamos justo a ras del dibujo sencillamente tiene que aguantar soportar lo que vamos a hacer sobre este trozo de aluminio así que hago una forma más o menos parecida sobre todo respetando el contorno y los dos extremos del aluminio los uno con algún tipo de cinta adhesiva y ahora lo introduzco dentro del trozo de porespan o de corcho blanco y hago lo mismo con el resto de las aletas tiene dos en la parte de abajo del lomo una por cada lado del cuerpo las dos son exactamente iguales y en la parte superior tiene otras dos pero que son casi una pero para que sea más fácil el montaje he hecho esta pieza en dos piezas y hago lo mismo le pongo un poco de cinta y lo introduzco dentro del corcho o por spam una vez lo tengo así ahora voy a utilizar cinta de carrocero o cinta de pintor para hacer que el aluminio se sujete en su lugar y además voy a hacer una base con la propia cinta de carrocero para poder trabajar sobre este aluminio y que tenga una zona de descanso el material que voy a utilizar necesito que tenga un descanso una zona donde apoyarse y el papel este papel esta cinta adhesiva es lo más cómodo y fácil de utilizar así que cubro por completo todas las aletas ya lo tengo totalmente cubierto y ahora os aconsejo que os pongáis guantes pero antes en la parte de la barriguita del pez tenemos que hacer un orificio esto es muy importante para tener un sitio por donde sujetarlo voy a utilizar preparado de cemento blanco no es un cemento blanco al uso es un preparado de cemento porque utilizo este preparado porque no necesita fraguarse o sea una vez hemos acabado la pieza no hace falta que introduzcamos la pieza en agua porque él solo se cura voy a poner dos medidas de cemento una medida de agua y voy a utilizar esto que es un aditivo que lo que va a hacer es que el cemento sea mucho más fuerte y quede más como una piedra y sea mucho más difícil de romper voy a poner un poquito dentro del agua y voy a mezclar esta medida de agua y aditivo con el cemento el aditivo lo vais a poder comprar en las ferreterías o centros de bricolaje en el mismo lugar donde compréis el cemento una vez lo tengo todo las medidas colocadas en un barreño de plástico lo que hago es mezclarlo muy bien y nos tiene que quedar una pasta que tenga cuerpo que no sea líquida que tenga o sea que no nos chorree ahora voy a utilizar un palito de madera para cubrir por completo la superficie del pez tanto el cuerpo como las aletas y os aconsejo que utilicéis guantes porque el cemento no trata demasiado bien la piel de nuestras manos una vez tengo completamente cubierto el pez voy a dejarlo descansar hasta que se seque clavando el palo sobre el trozo de porespan que me ha sobrado voy a utilizar este envase es un envase no recuerdo si es de galletas o algo así un envase de plástico al cual le pongo un poco de aceite de cocina y el resto del cemento la mezcla que he hecho la voy a poner dentro de este envase para hacer la base donde va a ir colocado mi pez lo voy a aplanar para que llegue justo al contorno de la pieza esto le va a dar mucha mucho peso a la pieza total le doy unos golpecitos para que suelte las posibles burbujas de aire y hecho esto esto sencillamente un trozo de aluminio cubierto con papel de cinta de pintor este trozo lo voy a cubrir también con el cemento ayudándome con la mano siempre con los guantes cuando lo tengo completamente cubierto voy a utilizarlo para ponerlo en la base que he preparado para que se sujete dentro del trozo de cemento voy a utilizar dos palitos de madera primero esperado a que el trozo que he puesto en el centro esté totalmente seco cuando se ha secado la base y ese trozo largo central entonces utilizo esos palitos para poner más cemento sobre ellos y que formen parte de la estructura vamos a ir poniendo cemento de forma irregular no tiene que quedar liso por eso el cemento tiene que estar un poco espeso en su preparación veis que va haciendo como formas porque esto recuerda un poco a una planta que está en el fondo marino así que le voy dando como el cemento mal dado cuando he cubierto los dos palitos también le doy en la base de abajo la base que he hecho dentro del trozo de plástico voy soltando también trozos de cemento para que esa base no quede regular quede irregular y tenga cierta textura ahora voy a marcar justo donde llega el palo dentro del cuerpo del pet y también voy a marcar donde llega el palo dentro del trozo de cemento el resto del palo desde una marca hasta la otra la voy a cubrir también de cemento este cemento es de secado rápido y tarda unas 12 horas en secar cuando tengo todo lo que es la parte del cemento acabada dejo secar las piezas el pet ya se ha secado por completo me he ido a dormir y cuando me he levantado por la mañana ya estaba totalmente seco y ahora voy a utilizar porcelana fría mi porcelana porcelana jovi si no me conocéis tenéis la receta en mi canal en un montón de tutoriales y voy a utilizar la porcelana para hacer las aletas del pez al principio pensé lo voy a hacer todo con cemento pero era como imposible poder darle esa belleza esa soltura que tienen las aletas del pez cuando se mueve debajo del agua y he pensado que la mejor forma es utilizar un poco de porcelana lo que he hecho es aplanar sobre la mesa un trozo de porcelana dejándola muy fina todo el contorno exterior lo que es la parte exterior de la aleta le doy un poco de forma después le hago unos pliegues y en la parte superior la que tengo justo en la mano derecha ese trozo lo aplano para que no tenga mucha cantidad de porcelana y así voy a poderlo incorporar dentro de la pieza que ya tengo preparada pongo un poco de cola blanca en la base y después con una herramienta de plástico le acabo de dar forma y es muy importante que este trozo que une la porcelana con el resto de la pieza quede totalmente plano para conseguir esto vamos a poner cola blanca debajo de la porcelana y cola blanca también en la parte superior en este caso la cola blanca nos va a servir de medio para hacer que podamos estirar la porcelana poderla aplanar mientras está húmeda y poderle dar forma y voy a hacer lo mismo con todas las aletas poniendo siempre cola blanca en la base cola blanca en la parte de atrás de la aleta y colocándola en su lugar si lo hacemos con el dedo como lo he hecho yo el dedo siempre limpio para no ir dejando trozos de cola seca en la superficie de la porcelana y fijaros como trabajo ese trozo para que se integre totalmente para conseguir esto os recuerdo que tiene que tener cola blanca la base porque si no no conseguimos que se adhiera perfectamente una vez la hemos integrado después con el palito de plástico va muy bien el plástico para trabajar la porcelana vamos a acabar de darle forma este es un trabajo que no es difícil de hacer lo único que tiene este trabajo es que necesitas utilizar bastantes horas pero sobre todo por el tema del secado o sea ahora estoy haciendo uno de los lados del pez colocando todas las aletas que hay que hacerlo con mucho mimo mucha delicadeza una a una para que nos quede bien y vamos a tener que esperar a que este lado se seque para poder hacer el otro lado porque si no cuando apoyamos el pez sobre la mesa esa forma tan delicada que le hemos hecho a las aletas de repente pues se deforma para que eso no suceda tenemos que esperar a que se seque o sea primero vamos a esperar a que se seque el cemento después vamos a esperar que se sequen las aletas de uno de los lados para después hacer las aletas del otro lado o sea sólo requiere de tiempo y de paciencia pero lo que es el trabajo en sí una vez os estoy enseñando cómo hacerlo no es difícil yo he tenido que darle unas cuantas vueltas a la cabeza para poder enseñarlo de forma sencilla y que podáis hacerlo y que al final el resultado sea precioso las aletas o la aleta la trasera que es más grande la vamos a hacer en tres trozos porque haciéndolo sólo en un trozo es un poco complicado así que primero hago la parte superior luego la inferior y después la central fijaros que utilizo la cola blanca para integrar todos los trozos de porcelana para alisarla sobre la superficie del cemento y estas esquinas pequeñitas que se ve un poco el lateral del cemento hago unas mini aletas que introduzco también utilizando cola blanca y esta herramienta de plástico que ves como un bolígrafo pero de plástico y va súper bien siempre poniendo cola blanca para trabajar la superficie de la porcelana y que no se estropee las aletas que llevan la parte superior son dos una puesta sobre la otra primero la que está más arriba y después la siguiente y vuelvo a hacer la misma operación con la blanca la herramienta de plástico y hago que todo eso quede totalmente plano e integrado con el cemento ya he hecho los dos lados he esperado que un lado se seque y después he hecho el otro y estas aletas las que tiene debajo del cuerpo en la parte donde está la barriguita pues estas también llevan una aleta por la parte interna para que no se vea el cemento cuando ya lo tengo acabado ahora me queda el resto del cuerpo que veréis que es muy sencillo de hacer pero fijaros qué bonito que queda queda espectacular primero le voy a hacer la boquita hacemos como un churrito pequeñito los extremos más estrechos y la parte central más gordita le pongo cola blanca en la base cola blanca en la porcelana y hago dos trozos iguales uno para el labio superior y otro para el labio inferior también pongo cola blanca sobre la porcelana para que me quede bien lisa ahora voy a hacerle lo que corresponde al cuerpo voy a preparar un poco de porcelana dejando la fina sobre la mesa utilizo una herramienta podemos utilizar cualquier cosa que se nos ocurra yo tengo esto y voy a marcar la porcelana para hacer lo que recuerde a las escamas del pez y así poder hacer el cuerpo este trozo de porcelana antes de ponerle cola lo coloco sobre el pez tomo las medidas por donde tengo que recortarlo al lado de las aletas la parte de la cara y utilizo unas tijeras para recortar lo que me sobra voy a ir haciéndolo a trozos para que el corte sea lo más exacto posible y no tener que repetir la operación vuelvo a colocar tomo la medida de la aleta en la parte superior utilizo de nuevo las tijeras y recorto lo que me sobra ya tengo la medida perfecta así que ahora sí pongo cola blanca en la superficie del cemento cola blanca en la parte trasera de la porcelana coloco el trozo en su lugar y solamente me queda a moldarlo súper bien primero presiona la porcelana sobre el trozo de cemento recorto el exceso si me sobra algún trocito y con alguna herramienta de plástico voy haciendo que se integre la porcelana con las uniones de la otra porcelana que hay por ejemplo aquí se une la parte trasera con la aleta pues pongo cola blanca en la superficie de la porcelana y después con la herramienta de plástico lo integro todo perfectamente esto es importante porque si no cuando la porcelana se seca como tiende a encoger un poquito si no lo hacemos bien se van a separar esas uniones así que vamos a insistir en que esos trozos nos queden perfectos si hemos aplanado demasiado la porcelana y se nos han ido las formas de las escamas por ejemplo pues volvemos a hacerselas y vamos haciendo esta operación hasta cubrir el cuerpo por completo en la cara no tiene escamas así que tenemos que hacer un trozo de porcelana que sea liso vamos a hacer lo mismo que he hecho antes con el cuerpo tomar la medida lo mejor posible para que una vez peguemos la porcelana ya no tengamos que volver a tocarla ponemos cola blanca en la superficie en la porcelana y lo amoldamos al trozo de la cara voy a hacer lo mismo que he hecho antes con las aletas primero he hecho medio cuerpo por un lado y después medio cuerpo por el otro para finalizar le pego un ojo y dejo a que la porcelana espero a que la porcelana se seque y ya el pez está acabado el trozo ese trozo de madera al cual le he puesto el cemento también lo tengo seco y ahora es el momento de unir el pez con la base pongo el palo en su lugar y miro a ver dónde lo voy a colocar justo ahí pues ahí hago una marca con un lápiz que se vea bien he utilizado uno en un color que vea suficientemente bien y voy a utilizar un taladro con una broca de madera no vamos a utilizar una broca de pared para que el cemento no se rompa las brocas de madera tienen una punta que entra perfectamente dentro del cemento y no se va a romper cuando tenemos el orificio hecho dentro de ese orificio que es un poco más grande que el diámetro del palito de madera pongo cola blanca y un trozo de porcelana que sea grande que sobre ese trozo de porcelana me va a ir perfectamente para que el trocito del palo de madera que entra dentro del cemento se amolde y no se mueva voy a poner cola blanca en la superficie de la porcelana y voy a darle textura a ese trocito de porcelana para que tenga la misma forma que he dado al cemento una vez lo tengo así espero un poquito a que se seque y lo refuerzo dando cola blanca en la parte exterior tanto en la porcelana como en el resto del cemento porque le va a dar más dureza para asegurarme que esto no se mueva aún le pongo otro trozo más de porcelana y hago lo mismo mucha cola blanca mucha porcelana y venga textura para que todo quede bien integrado el contorno exterior y superior de la base ha quedado con un filo un poco vasto y para que quede bien fino al tacto le paso una lija de madera hasta que pasando el dedo noto que eso está fino como la seda sólo queda poner el pez en su lugar y habéis visto que es fácil es todo el rato hacer lo mismo poner la cola introducir las piezas poner la porcelana y hacer que todo se integre al poner el pez hago exactamente lo mismo que he hecho hasta ahora sencillamente poner el pez en su lugar por el orificio que tiene en la barriguita poner cola blanca la porcelana e integrar la porcelana con el resto del cemento y ahora ya sólo queda pintar voy a utilizar un blanco roto fijaros este es el tono que voy a utilizar y este es un blanco normal veis que tiene un poco de tonalidad porque no quiero que sea un blanco permanente le voy a dar dos capas en toda la superficie por todos los lados cemento porcelana por todos los sitios cuando ya está totalmente seco voy a utilizar estos colores un color naranja y un color como marrón caramelo para ser lo más fiel posible a lo que hemos visto al principio a la pieza original también voy a tener en la paleta preparado el mismo color quedado en la base y un poco de blanco porque tenemos que ir haciendo degradados por ejemplo aquí empiezo con el que es un poco más oscuro justo donde se une el cuerpo con la aleta después le pongo un poco de naranja y con el pincel húmedo sin descargar el pincel solamente limpiándolo con una toallita le pongo el mismo color que tengo en el fondo así voy haciendo este degradado sin que casi se note que quede totalmente integrado para conseguir esto lo más importante es que el pincel siempre esté húmedo porque así vamos integrando un color con el otro como mucho vamos a limpiarlo con un papel absorbente para quitar si tenemos por ejemplo demasiado oscuro y ya vamos a trabajar con el color más claro pues lo quitamos con un poquito de papel absorbente pero no vamos a utilizar otro pincel seco siempre el mismo pincel haciendo que los colores se integren totalmente y voy haciendo estas marcas que son las típicas marcas que tienen este pez en concreto el que estoy copiando y voy a hacer eso primero el oscuro después el naranja después el color blanco roto que hay en el fondo y cuando ya he terminado con estos colores pintando toda la superficie del pez le queda un detalle y para ese detalle voy a utilizar un color marrón chocolate este marrón chocolate lo voy a dar con un pincel fino en algunas partes de las aletas es solamente un pequeño detalle voy a dar hacer como unas pequeñas rayitas muy finitas y cuando he hecho las rayitas finitas vuelvo a cargar el pincel con el mismo color del fondo y disimulo esas rayitas para que queden totalmente integradas guau qué bonito está quedando desde luego que estoy cumpliendo el objetivo que tenía ahora solamente me va a quedar un detalle importante que es el ojo tiene que mirarnos este pez así que con el marrón oscuro le hago un puntito en el centro del ojo y mirar qué cosa tan bonita he pensado que para que resalte un poquito más y tenga luz algunas zonas voy a coger blanco el pincel poco cargado de pintura y voy a pasar por la superficie tanto del cemento como algunas zonas del pez por ejemplo la barriguita el moflete de la cara y esta parte de aquí arriba y con esto he terminado pero para que parezca una auténtica y verdadera porcelana igual que la de la foto voy a darle un barniz en spray muy muy brillante para ello utilizo un barniz en spray muy brillante para evitar pinceladas y el resultado absolutamente mágico y maravilloso he propuesto lo que tenía en la cabeza una pieza de 2500 euros por 6 euros ponerlo en práctica porque vale la pena si te ha gustado mi trabajo recuerda dejarme tu like suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de mis ideas y como siempre os digo solo me queda deciros una cosa un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial